Vamos a arrancar entonces, tenemos dos minutos para responder. Gracias a Libería Platino presentamos Chapín de Coración y arrancamos ahora. ¿Listos, familias y mucha suerte? Arrancamos. ¿Cómo se le dice en buen Chapín a un niño o a una niña? Patojo, isto. Muy bien, Guiro, isto, está perfecto. ¿En qué mes se celebra en Guatemala el Día del Estudiante Universitario? ¿En qué mes? El 2 de marzo. No, en mayo, es en mayo. ¿Durante el gobierno de qué presidente se construyó el puente del incienso? Paso, Carlos Arana Osorio. ¿En qué departamento se encuentra la montaña del Mico? San Marcos. En Izabal. En buen Chapín, el guatemalteco no está descansando, está de? De peluche, correcto. Platío característico de San Andrés y Estampa en Chimaltenango, preparado con diferentes carnes, mil tomates, cebolla, aceite y chile huaque. Cherepe. ¿Qué departamento con linda al sur de Zacatepeques? Chimaltenango. Escuintla. ¿Durante el gobierno de qué presidente fue inaugurado el crédito hipotecario nacional? Wendy. Lázaro Chacón. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se dice en buen Chapín estar enojado o molesto? Ay, estar bravo. Bien, o mascado, o estar braca. ¿En qué departamento se encuentra el sitio arqueológico? Ishkun. ¿En qué departamento? Wendy. Ishkun. ¿Está en? Si no lo sabes, decí paso. En Petén. ¿Qué gobernante firmó el contrato para la creación del ferrocarril del sur? Paso. Justo Rufino Barrios. ¿En qué zona se encuentra el museo de correos, telégrafos y filatelia? ¿En qué zona? Zona 1. Zona 1, correcto. En buen Chapín, que significa la expresión, son puras babosadas. Son puras mentiras. Correcto. ¿Verdadero o falso? Según el Popol Buh, los padres de Unagpú y Xbalan, que son Unagpú e Xquik. ¿Es verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero? ¿Qué profesión tenía el guatemalteco Ricardo Castillo? 3, 2, 1, guatemalteco. Sí. ¿Qué profesión tenía el guatemalteco? Profesión. ¿Compositor o maestro de música? Bien, familia. Ahí van, ahí van. Yo creo que hay varias ahí que son interesantes. Pero bueno, me voy con los olivas castellanos. ¿Algún consejo para los olivas castellanos o no? Sí. Que se pongan las pilas. Pónganse las pilas. Acá dice que se pongan las pilas. Vamos a ver. Bueno, familia, acá los quiero. Vamos a ver qué tal les va. Empezamos entonces. ¿Estás lista? ¿Sos chapina, chapina? Sí, claro. Vamos a ver si es cierto. Arrancamos con este juego. Ahora, dos minutos a partir de este momento. Los participantes en pantalla para arrancar. Ahora, ¿cómo se dice en buen chapín tener suerte? Suertudo, chiripa. Chiripa, correcto. ¿En qué mes se celebra en Guatemala el Día de la Constitución? ¿En qué mes? En el 20 de agosto. Mayo. ¿Durante el gobierno de qué presidente se construyó el Puente de las Vacas? Jorge Ubico. Manuel Estrada Cabrera. ¿En qué departamento se encuentra la Montaña del Silencio? En San Marcos. Jalapa. ¿En buen chapín el guatemalteco no es inteligente o listo? Es... Chispudo. Chispudo. Buzo, pila, sheca. Platío característico de la región de Alta Verapaz preparado con chompipe, miltomate, masa de maíz, tomate y chile cobanero. Caquic. Saquic. ¿En qué departamento colinda el noroeste de Quiché? Buhetenango. Alta Verapaz. ¿Durante el gobierno de qué presidente fue inaugurado el Palacio Municipal de la Ciudad de Guatemala? Jorge Ubico. Manuel y Dígoras Fuentes. ¿Cómo se dice en buen chapín? ¿Estar bien vestido o elegante? Catrín. Catrín, correcto. ¿En qué departamento se encuentra el sitio arqueológico Islú? Buhetenango. Petén. ¿Qué gobernante fundó el registro de la propiedad del inmueble? Jacob Barbens. Justo, Rufino Barrios. ¿En qué zona se encuentra el Museo de Tipografía Nacional? Zona 1. Zona 1, correcto. ¿En buen chapín qué significa acucuchar a alguien? Acariciar. Consentirlo, acariciarlo. ¿Verdadero o falso? Según el Popol Buh, Unagpú e Isvalanqué, luego de derrotar a los señores del inframundo, se convirtieron en el sol y la luna. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, correcto. ¿Qué profesión tiene el guatemalteco Dieter Lenhoff? Maestro. Compositor, director de orquesta. ¿Qué es la orden del quetzal? Máxima conmemoración, condecoración. Condecoración o distinción honorífica. ¿Cómo se dice en buen chapín que algo es un desorden o un descontrol? ¿Esto es un...? Despelote. Despelote, correcto. ¿Leyenda guatemalteca que habla sobre un hombre de baja estatura que enamora a mujeres con su canto y guitarra? Dios mío. El sobrero. El sobrero. Me hacen sufrir, acá me hacen sufrir. Me hacen sufrir, por favor. El sobrero.